hola no sé por qué, pero siempre voy a grabar los pechos por hacer letra y letra y letra bueno, a grabar de la oficina por hacer letra y letra y letra y letra digo, pero bueno, me animo hoy les traigo una inaudible inaudible, inaudible, inaudible yo te estoy inaudible, les voy a contar lo que me pasó durante la semana pasada qué es lo que me pasó porque, la verdad, te sentí súper horrible, 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 horrible y pues ahí va pues, acá te encuentro que era un jueves, no, no, miércoles entonces, yo ya había quedado, a ver, a mi novia, en la tarde, en la tarde, en la tarde, en la tarde, en la tarde me dijeron los que tenía en su cuarto y que también, pues iba a comer yo le dije que, si él quería, sí comer aquel en su peso Pues no sé, me dijo que no, porque tiene que pasar primero a su casa Y yo, ok, lo que pasa Él trabaja cerca de un lugar que se lleva a aparecer En donde venden muchas telas y cosas así Entonces yo le encargué, le encargué un hilo Yo no la aprieto, que me vea y encargué por el truco Y pues ya, acá está en cuenta que ya está en ese momento Pues todo fue bien, ya pasó a su casa y así Él me dijo, ahorita que termine ya de esto, pues me voy a llegar a tu casa Y yo sé, ok, aquí está, pero Y acá está en cuenta que pasaron las cuatro de la tarde Y todavía no llegaba a cuatro y media, cinco o seis Y no llegaba Entonces, yo dije, pues qué mala onda Porque me avisó No me avisó que ya no iba a venir Y dije, pues era lo mejor, tuvo algún problema en su casa Entonces, esto va a ser Y yo me di cuenta que ya Pues lo que hice fue, se tranquilizó Me enojé porque es lo importante que ya me enojé Y dije, bueno, pues ya, ni modo Y le mandé un mensaje diciéndole que Pues si, que si no Ya va a venir, pues me aprobíse Entonces, siquiera Y ya, me fui a dormir Y ya Y ya Y ya no me acordé Me sacó el pelo con esto Desde las escuras de la noche Porque no se quiera le chico No se quiera el momento Y bueno, pues ya, ni modo Y no Tampoco me lo conté Y en la mañana Y nada Es que no, pues a lo mejor se quedó Pues ni tantos Dele, desculpas o el teléfono Algo de tipo que pasó Y ya Entonces, ya llego a la escuela Algo me estaba acompañando Que oye, oye Oye, que crezco ¿Pasó esto? Pues ya no, pues a lo mejor Intenté al llevarlo Porque el culo le pudo ver Pues a su hora Y yo pues, y verdad No, lo había pensado La verdad No lo había pensado Y yo, bueno, lo voy a marcar Y le marco Y el culo me va a botar Y me se me miraron Te peleaste con el hecho Pero no, no se pelea Pues ni nada Empecé cuando la verdad Es que se estarraron Y me acordé que Tenía mi suegra Agregada A mi sitio Entonces, que agarro Y le pudo pensar Que le pregunte Oye, que no sabe ¿Dónde está? ¿Fernando? ¿Por qué? Mira, pero se llamo Fernando Y me enquise No Anoche No llego a dormir Alguien no llego a dormir Y yo digo Ok Me pensé Si es que no llego a dormir Acá tampoco Yo le dije No, pues es que A mi casa no llego No No Entonces Me dice Que era no Mejor Pero yo no escuché Cuando llego Y yo de Ok Y me dijo Que le iba a preguntar A su hermano Lo que es que le preguntó A su hermano Y él tampoco sabía Que Solo lo vio El día anterior A la tarde Porque venía Para con mi casa Pues Él le dijo Que Dormieras de hacer sus cosas Y que le dijo A su hermano Pues ya me voy a la casa De mi novia Y pues no voy a meter La casa A su hermano Aproximadamente Como a uno Cuatro Y pues yo me espanté Porque dije Entonces ¿A dónde fue? No Pues no llego Ni a su casa Entonces Pues se pasó Y me dice Yo me preocupé Estaba en la escuela Y va a regresar Porque le conté A mi mamá Y me dijo Pues si quieres regresar Desde la escuela Y pues vemos Que onda Porque pues Lo importante es que Te aviso Siempre que Lo viene o cosas así Te aviso O algo O sea Siempre son como Que me he cumplido Con eso Ahora pues sí Y entonces Rasa Y va a regresar De la escuela Y fui a su casa Con su mamá Y le pregunté Y me dijo A la señora Porque quería Que fuera A mi trabajo Donde Bueno Donde el trabajo A ver si estaba Y yo le dije Que sí sabía Bueno Porque me preguntaste Donde trabajaba Porque ya no sabía Le dije Sí señora Dice Me dice Pues si quieres Ven con su hermano Y ven Si está ahí Y así no se regresan Y pues ok Y que hago Nos vamos Nos vamos los dos A buscarlo A ver si está ahí Me presenta Sabes que Llegamos al trabajo Pero no Tampoco se presenta Y más Dice La cigarita Pues es que También Intentamos Contritor Con el Pero tampoco Tampoco Trabajamos éxito Nos manda Luego Luego A buscar Y ya Después Y ya Les dejamos Los números Por si en algún momento Se llega A presentar Y todo Este rollo Y llegamos Así las cosas Y nos vemos Al sujeto Hermano Y así Y yo Lo buscaba Por varios lugares Preguntaba En los hospitales Ya pregunté Por unos Y ya pregunté Por otros Y después Pues me dijo De modo Nos tocó Esperar solamente Entonces Pues sí A ver si llegaba O algo En caso Que A mí se me hacía raro Porque se supone Que venía Pero Como en caso Y no llegó Y digo Te aseguro Si le pasó Algo Porque Ay Ahorita Que Hoy estoy haciendo esto Precisamente La historia Por la calle Están pasando Un chico De coches Cuando Ni un pinche Coche Pero bueno Muy hermoso Bueno El caso es Que Así que Estuvimos esperando La tabla De la tabla De la tabla De la tabla No llegó No llegó No llegó Hasta que Los hermanos Se fue Hasta revisar A los Entonces Llevan a los Pequenidos Y no Están los Departes Y no Tampoco Estuve El caso Que Estuvimos buscando Con Los amigos Y eso Y tampoco Porque Tenemos la esperanza De que Estuviera con Algo Estuvimos Y el caso Algo No sabía En donde Estaba Algo De que Acaso Seguio Un chiquito Un preocupado Y entonces Estaba llorando Y Ya sabía Como decía Ya tengo la culpa Porque me va a pedir Un cueso Pero Ya no llegó Y todo eso Pues ya vamos A meter la denuncia Y yo Hablé por el peche En informes Y todo esto era yo Y Me preguntaron Con el abogado Y el peche abogado Me trató Por el mal Así Me regaño Y todas esas cosas Porque se supone Que yo no tendría Que estar llamando A los que nosotros Que estoy llamando A sus familias Porque yo nada más Estaba bien En informes Pero bueno Es el peche hizo Yo le hablé otra vez Nuevo a su hermano Porque Yo estaba preocupado Porque no le contaron Más por ningún lado Llegando en cuenta Que Pues si De mal que de nuevo Procesarle Como estar en la denuncia Y como es Todo eso Y me dicen Es que acabas de llegar Y le dije Como que acabas de llegar Me dice Si Y me dijo Ya Estaba súper Estaba llorando Llorando Le digo Pero pues Que le digo Donde estaba Solo así Les preguntan Donde estaba Donde se había metido Y porque no aviso A donde se fue Y me dijo Es que me fui No, no Porque Me fui a Córdoba Porque Va a tener A un amigo Y pues Me iba a hablar Y me fui Literalmente Me fui Y así como Pues si Pero Me las avisaron Porque te supone que Tenías que venir aquí Y te fuiste Y no me avisaste Le digo No es que Tengas la obligación De irse a dormir A donde vas O a lo que sí A cada rato Pero por lo menos Dime Que no vas a llegar Y que tú tienes que ir Que es una urgencia Le digo Porque me Te preocupas A tu momo Y a tu hermano Porque no te aparecies Porque No te aparecies Por ningún lado Le digo No me quieres avisar a mi A avisarle a tu momo A avisarle a tu hermano Porque A pasar me No te encuentras Yo también Me espante Un super feo Le digo Le digo No es tu obligación De ser mi Nada No me quieres contar No importa Que no me cuentes Pero por favor A avisar A donde vas a ir A tu momo O en tu hermano Porque Pues mira Lo que Ocasiano Todo esto Porque Pues la puta chota Pues la mandó No me Porque le digo Que salió Super culpable Y le dije Que salió De su cosa Para venir Aquí a lo mío Y pues En el transcurso Le pasó algo Y yo dije Pues que yo Tengo el culpable Porque le dije Que viniera Aquí a lo más Mejor le dije Que no viniera Y así Entonces Yo me estaba Reclamando Mucho eso Y pues Pues bueno Pero lo bueno Que nada más Quedó Un asusto Y ahí lo pasó Otra cosa Pero es que Que se acotó Dese Y con el que Pregunta Que salga Algo 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 A un amigo A un familiar Pues él Pues él También es parte Como de mi familia Y pues la verdad La quiero muchísimo Y no saber La angustia La respiración Que se siente No saber De la persona No saber En dónde está No saber Si de verdad Le pasó Algo 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 Tarda Tarda mucho Con otra substrate Algo 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 En Algo A Algo 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 O Algo Así sea, a la tiendita de la esquina, no importa Ustedes fijan a donde van Porque no saben la angustia que se sienten No saben ni por donde buscar, ni por donde empezar, ni nada Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado este video Perdonense aquí con los sonidos de fondo Como los ladritos o los pechos, pero pues no Y pues bueno, nos vemos en otro videito Bye